... Está también Alfredo Gelman en Italia. Buen día. Feliz Juan Domingo. Hola, buen día. Alfredo. Buen día, compañeros y compañeras de la Juan Domingo. ¿Cómo anda todo ahí? ¿Bien? Todo bien. Un saludo a ustedes y a todos los oyentes de la Juan Domingo repartidos a lo largo del ancho de este país. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Antes que nada, yo quisiera sumarme a esta celebración del cumpleaños de Cristina, a la cual yo me imagino presidenta en el 2023. Porque considero que no es lo mismo cualquier candidato del peronismo y que para terminar con estas versiones edulcoradas del neoliberalismo, sí vale la unidad del peronismo. Pero la lapicera, esta vez la tiene que tener Cristina, si queremos verdaderamente una política que sea soberanía nacional, independencia económica y justicia social. Esto es lo que me parece a mí. Aprovecho también, ya que estamos en celebración del cumpleaños, celebrar el cumpleaños a la cual tuve el gusto y el placer de conocer la otra vez que estuve en Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de darles, si me dan tiempo, un resumen de lo que está pasando en la política italiana. Estamos muy acotados, Alfredo, estamos muy acotados. Elegí un tema que te escuchamos con atención. Entonces, yo voy a hablar y cuando ves que te parece, me cortás, sin problema. Entonces, la semana pasada se votó en Italia, en la región Lazio, la capital es Roma, y en la Lombardía, la capital es Milano. Participaron, o tendrían que haber participado, 14 millones de habitantes de estas regiones, que son el corazón económico de Italia, como ustedes saben. La primera conclusión en el mundo político es un sentido de mucha alarma, de mucha preocupación, porque fue a votar menos del 40% de los participantes normales de estas votaciones. Es decir, una abstención que llegó al 60% y muestra el desinterés de tantos italianos por la política y por la situación que vive Italia. Ganó la derecha con más del 50% de los votos. La izquierda perdió incluso uno de sus balbartes, que era la región Lazio, que gobernaba hasta ahora. La derecha fue unida a esta elección, y se confirma lo que siempre pasa, que la destra, que la derecha, como se dice en español, siempre se une. Porque la motiva el interés, y acá el interés es fuerte. Se trata de administrar 240 millardos, 240 mil millones de euros que pone Europa para que Italia mejore su estructura económica. La elección para la Argentina es, la derecha siempre se une. Tres partidos de la derecha, Fratelli d'Italia, ex-fascistas, primero se llamaban Movimiento Social Italiano, después Alianza Nacional, ahora se llaman Fratelli d'Italia. Tratan de despegarse de su pasado fascista, pero hay franjas muy importantes dentro del partido, que aún reivindican todo lo obrado por Mussolini y su gente. La dirige Gorgia Meloni, una mujer joven, muy capaz, que hizo todo el recorrido, desde la base partidaria, hasta llegar a ser la secretaria y líder indiscutida de su partido. Tiene condiciones para hacerlo, sin duda. Es curioso, porque en la oposición, hace seis meses, el partido Fratelli d'Italia era soberanista, vale decir, pensaba que la soberanía italiana valía más que la participación en la Unión Europea, y amiga de Putin. Ahora que está en el gobierno, es europeísta y enemiga de Putin. Una sostenedora ferviente de mandar armas a Ucrania. Y piensen que su ideólogo, su ideólogo favorito, es Bannon, se recuerdan, aquel que dirige la ultraderecha mundial, el asesor de Trump. Ahora, era un partido del 4%, ahora tiene el 30%, y es el partido mayor de Italia. Últimamente, hoy, ayer, sacó un decreto que anula un bono que daba el Estado para que la gente pudiera remodelar sus edificios, y eso lo está poniendo en gran dificultad con el mundo empresario y también con los sindicatos. El otro partido que contiene esta alianza de derecha es la Liga. Antes se llamaba Liga Nord. Salvini es su líder. Es un líder muy conocido en tiempos atrás como recibidor de dinero de Putin. Ahora es un poco tibio por el tema de la guerra. Es un partido que se caracteriza fundamentalmente para señalar que los inmigrantes son el cáncer que está comiendo Italia, y la están anulando. Pobres inmigrantes. Ahora, ¿Italia sigue siendo un país de viejos con pocos nacimientos todavía? Es el país con mayor cantidad de natalidad. Y como aumentó bastante con los servicios sociales la durada de la vida de los hombres y de las mujeres, fundamentalmente más las mujeres, efectivamente es un país de viejos. Hay una parte también de la juventud que está inmigrando. 250.000 jóvenes se inmigraron en los últimos tiempos a países donde no hay mejores condiciones de trabajo. Alfredo, te elegí, te voy a cortar porque te elegí un tema para despedirte. Bueno, seguiremos en otro momento. Vos sos de la casa. Vos sos de la casa. Gracias a todos. Hasta pronto. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.